Chichichichaponce es cumbia Preguntas porque aun te quiero y no lo se Que ya ha pasado mucho tiempo que se acabo Comprende que aun no se acaba mi amor No se me hace cosa facil olvidar Porque te quiero de verdad Y tus recuerdos junto a mi Nunca se me olvidaran Porque otra vez no volveran Porque te quiero de verdad Y tus recuerdos junto a mi Nunca se me olvidaran Porque otra vez no volveran La Internacional Familia Castellanos En San Juanito, Ternaluga Matisco, Puebla Y hasta Queens, Nueva York El nuevo invasor Amor Castellanos Parque de 12 El invasor Claudio Nieto Y la 732 En un crossfit Publicidades winners En San Juanito de Jaluca Apisco, Puebla Preguntas porque aun te quiero y no lo se Que ya ha pasado mucho tiempo que se acabo Comprende que aun no se acaba mi amor No se me hace cosa facil olvidar Porque te quiero de verdad Y tus recuerdos junto a mi Nunca se me olvidaran Porque otra vez no volveran Porque otra vez no volveran Para que no baile Princesita Salazar Y el invasor mayor Allá en el Cueblo Jersey San Juan Jujube Las dos ejes de la cúpula